En la pista, lote número 31, son 5 vacas paridas, 4 crías macho y una cría hembra. El peso total para ellas es de 2.580 kilos. El peso promedio para cada una es de 516 kilos, procedentes de Puerto Salgar. La base es de 6.000 pesos por kilo. Empezadas a las 8 y 18 de la mañana, lote número 31.